Muy buenas titanes, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es domingo 6 de junio y vamos con otro entrenamiento. Hoy nos tocan dos horas y cuarto de montaña y como veréis, pues nada, ya estamos aquí en el lugar habitual de salida, aquí en Peñeta Rocha. Y hoy lo que vamos a hacer, tenemos diferentes bloques con diferentes cambios de ritmo. Lo que pasa es que, bueno, en montaña ya sabéis que más que cambios de ritmo, podríamos definirlo como niveles de esfuerzo, por así decirlo. Ya que llevar un ritmo en montaña es muy complicado, debido a que, bueno, no es como un asfalto que dices, oye, pues a 4.15, a 4.15. En montaña, pues depende si te pilla subiendo, te pilla bajando, el tipo de terreno, si es corredor, si es muy técnico, es complicado. Entonces tenemos diferentes tiempos, tramos de 30 minutos, de 45 minutos, con niveles de esfuerzo, 6 sobre 10, 9 sobre 10, 4 sobre 10, etc. Y eso es lo que vamos a hacer en el entrenamiento de hoy. Creo que ya voy a llevar la ropa definitiva, es decir, voy a ir con la mochila, como veis, la mochila de Badit, con botellas rígidas. Llevo de nuevo aquí otra vez el Triforza Pro, en este de aquí hoy llevo agua, y hoy lo combino con una barrita de Resday, que la llevo en este bolsillo de aquí. Y bueno, la cámara le he quitado la lente Max Pro esta, ¿vale? El Smod, voy a probarla hoy sin eso, a ver qué tal, ya me lo dejáis en el comentario, comparado con el vídeo de ayer. Y nada, vamos a ir también con lo que son mallas y zapatillas, ya sabéis que voy a llevar allí las adidas Terres, ¿vale? Estoy con otras Nike Trail, pero allí voy a ir con las adidas Terres, que las tengo guardadas para aprovecharlas al máximo. Así que nada, ponemos la musiquita y empezamos. Vamos a subir por donde subía antiguamente la MIM, de la Peña Golosa Trails. Este caminito, que saldremos a la cantera. Seguimos yendo a ritmo cómodos, estamos todavía en tiempo calentamiento, y hay que hacer caso al entrenador, a Salva. Ya sabéis, me entrenan a la gente de SC Training Experience, por abajo os dejo un enlace si queréis consultar su página web y demás, por si alguien, oye, pues le quiero echar un vistazo, ahí lo tenéis. La verdad que muy, muy contento, ¿eh? Muy contento, ya sé que acabamos de empezar. Esto es precioso, ¿eh? 7 minutos nos quedan para empezar a apretar un poquito. A ver si no puedo hablar, ¿eh? Así que solo grabo. Me cago en 10, que apretón. A la subida. A la subida. ¿Qué? ¡Suscríbete! 9 minutos quedan Llegamos a ritmo 5.30 con la subida y todo Bueno, camino ya, a punto de terminar el entrenamiento Entrenamiento, perdón, el bloque este de aquí como veis El de 30 minutos a ritmo fuerte Ahora, 15 minutos de esfuerzo 4 Eso es un trote cochinero Y un poco de recuperación Y luego volvemos a apretar otra vez 5... 5.25 me ha salido Esa media hora Con subida, con bajada, con vuelta a subir ¡Uff! Hostia que apretón, ya luego me daré pulsaciones que hemos ido Y todo ese tipo de cosas Ahora, a cumplir con los bloques que quedan Y nada Vamos a ir ahora Creo que voy a subir por las antenas De por donde baja El campeonato del mundo de trail Subiremos por esa Y así arriba decido Si pego vueltas por arriba alrededor cantera Me bajo por leprosas para luego subir toboganes Algo desharemos Así que nada ¡Vamos! ¡Al lío! ¡Qué bonito, eh! Fijaros qué bonito está esto Bueno, 8 minutos Creo que volvemos a apretar Un día tengo que mirar esta pista a donde va Que por ahí no me he metido Tengo que mirar eso a ver a donde va Siempre venimos por aquí Pero ese de ahí tengo que mirar a ver a donde va ¡Para arriba! ¡Para arriba! Un saludo ¡Explorio! ¡Señor! ¡Ah! ¡Para arriba! ¡Gracias! Bueno, vamos a encarar hoy los dos tosales. Aquí tenemos el primero y luego cuando llegamos arriba bajamos al segundo y subimos los dos. Nos queda 30 minutos para terminar. La parte está fuerte, luego creo que quedan 10 de enfriamiento que nos faltan para volver al coche y ya está. Madre que calor hacia ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos el tosal. Vámonos a seguir que nos quedan 23 minutos casi. Así que vamos por aquí para abajo. Iremos a rodar por la zona de la cantera. ¡Hala! Sin parar, seguimos. Bueno, pues ya hemos terminado esos 45 minutos fuertes. Y nada, tenemos 15 minutos de vuelta a la calma ya hasta el coche. Voy a acabarme lo que me queda de bebida y mirad qué bonito esto, ¿eh? Fijaros qué vistazas. Esto es un privilegio, ¿eh? Vaya disfrute. Ahí tenéis toda la ciudad de Castellón. Y esta subida parece que no, pero es donde ayer hicimos las series. El coche está ahí en ese edificio de ahí. Y fijaros, en un momento cualquier camino está lleno de caminos para subir aquí. Y como sitio de entrenamiento hasta el depósito este, la verdad que mola mogollón. Y fijaros qué privilegio de vistas, ¿eh? Esto es una gozada. Una auténtica gozada. ¡Hala! Vámonos para abajo. Bueno, pues ya terminando el entrenamiento. Como veréis, nos queda un minuto y medio. Y ya llegamos al coche. Ya nos cuento a ver qué números han salido. Y ya está. Buenos días. Bueno, ya llegamos. Vale, pues. Hola. Bueno, nos sobra un minuto y ya lo vamos a dejar ahí. Vamos a pararlo. Uff. Bueno. A ver. Se pone esto aquí. Le damos a guardar. Voy a ver mientras esto se guarda. ¡Ah! Hostia, buena paliza, ¿eh? Ahora veremos a ver qué ha salido. Vale, pues ahí lo podéis ver. Veinte kilómetros, dos horas catorce, a seis treinta y seis. Eso podría ser el resumen. Vamos a ver ahora todas las estadísticas. Yo os cuento. Han salido veinte kilómetros treinta en dos horas catorce, a seis treinta y seis. Mil seiscientas trece calorías. Ahí. Pulsaciones medias ciento cuarenta y nueve. Máximas ciento sesenta y ocho. Y hemos hecho, a esperar que me ha salido una notificación para que veáis que llevo ahí las notificaciones y todo en el reloj. Que no le quito absolutamente nada. Vale, y... Nos han salido ochocientos diecinueve de desnivel positivo, ochocientos veinticuatro de desnivel negativo. Así que yo creo que está bastante, bastante bien, ¿eh? El entrenamiento. Así que nada, muy guay. Vamos a guardarlo. Y... Nada, esto ya se queda guardadito. Se sube automáticamente a TrainingPix. Salva le echará un vistacito. Y bueno, ya me contará a ver cuál es el plan para esta semana, sabiendo que la carrera es el sábado. Por mi parte nada más, titanes. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, recordaros que en el vídeo de ayer me lo pedisteis alguno. El tema de... El tema de... De que subieran los archivos, ¿vale? Os los dejo ahí abajo. Tenéis el enlace a Strava. Tenéis el enlace a Wikiloc. Tenéis el enlace a Komoot. De cualquiera de esas páginas podéis descargar el entrenamiento de hoy. Por si alguien es de aquí y quiere hacer el mismo recorrido y cualquier historia. Pues nada, ahí abajo en la descripción del vídeo, recordad que lo tenéis todo. Por mi parte nada más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, me dejáis un like. Si no os ha gustado, me dejáis un dislike. Cualquier cosita, cualquier comentario, cualquier sugerencia me lo dejáis por ahí abajo. Suscribiros al canal. Aquellos que no estéis suscritos. Que sois muchos todavía los que veis los vídeos y no estáis suscritos. Y de verdad que es de gran apoyo. Y bueno, recordad que por abajo tenéis todos los enlaces. Grupo de Telegram, etcétera, etcétera. Grupos de ofertas deportivas y todo eso. Y nada más. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta otra. Chao, chao. Gracias por ver el video.